El caso de falsedad absoluta, tú sabes que la ley establece que el presupuesto debe ser bajado a la sala en octubre, a más tardar en diciembre, y el presupuesto fue bajado hace simplemente una semana, tiene que bajar el presupuesto a la sala. ¿Usted ha visto el presupuesto? Por lo tanto, ningún leído no lo ha visto, entonces como no lo hemos visto, no podemos estudiarlo, y nosotros no podemos acolchar un presupuesto que es lo que manda para hacer las obras del municipio, y que debe ser aprobado, pero bien consensuado y bien estudiado, para que no quede con errores. Entonces, como el alcalde, a través de las obras parece que le da dinero a esa trulla que él mandó, él mandó la trulla a presionar a la sala para que la sala apruebe el presupuesto de una manera sancochada, lo que no es posible. Nosotros no tenemos culpa de que él no tenga el dinero para darle esa trulla, porque parece que el dinero lo saca de las obras. Entonces nosotros responsablemente estamos denunciando esto, que es una juzgada del alcalde para presionar a la sala, a que pregunto el presupuesto que todavía no ha sido estudiado, que todavía no ha sido ni siquiera leído por los regidores. Se cae de la mata. En cuanto al aumento de sueldo, nada más falso. Es sencillo investigar si en verdad el aumento de sueldo nosotros lo estamos exigiendo. Vayan a nominarlo cuando nosotros ganamos. Nosotros no estamos exigiendo aumento de sueldo. Nosotros no estamos exigiendo nada, simplemente estamos exigiendo que hay un tiempo para tirar el presupuesto, porque el presupuesto bajó fuera de hora. Bajó hace una semana a la sala. Nosotros con una semana no podemos parar un presupuesto sin haberlo estudiado. Simplemente. Igual. Cargela, por entonces, ¿cuáles opciones tiene el alcalde de ustedes no aprobar el presupuesto durante, ya en esta semana? No tiene ninguna. Oye, cuando un presupuesto no se aprueba, el alcalde queda atado de pie y mano. Simplemente puede pagar la nómina. No puede hacer nada. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no vamos a poner el presupuesto, claro. Nosotros no nos estamos negando a poner el presupuesto. Vamos a poner el presupuesto a la comunidad, al municipio, eso vamos a aprobar. Pero un presupuesto bien elaborado, o sea, bien estudiado. Que donde tiene errores, corregir los errores. Y donde tiene mucho que estar, no tiene poco poder. Pero que quede equitativo. Un presupuesto equitativo y bien estructurado. ¡Sero atrás! ¡Be nat Non! ¡Sero atrás! ¡Esper Luciano! Gracias.